Hola, soy yo, Cedín. Tengo siete años y les voy a contar una historia debajo del mar. Oigan chicos, me contaron que aquí hay dos tesoros enterrados y los tenemos que desenterrar y porque ahí tienen mucho dinero, diamantes, joyas y empecemos a excavar. Ya está, encontré un tesoro y nosotros encontramos el otro fin.